Este poeta sin EGP, te lo va a hacer ver, se parte del fondo, y llegará a lo más hondo Y surge, porque filosofía urge, porque cruje tu cuello, porque con la melodía te embruje Y sigo con mi paranoia, dándole al manubrio hasta que se cubrió de esperma tu olla Eric Plakton es poeta de por vida, ¿quieres que deje el rap? Antes hallarán la vacuna del SIDA, que amo esta cultura con el alma Y el color de las pistas de lápiz, me revelan el aura Un saludo al mensaje y a Rapsus Clay, es el rey Todo lo demás tonterías que estampes en tu jersey Este fondo me pone la piel de gallina, es un pai pai para la rima, y engancha como resina Enemigos que queréis ponerme la vida imposible, mi rap es reversible, te ignoro y te haces comestible Yo solo abro la boca para rapear y tanto que no dispongo de tiempo y el marfil se debe asear Solo, mejor que acompañado, solo David, me he dado la vuelta y jamás me ha engañado Soy feliz en estos instantes, antes estaba llorando, gracias rap por ayudarme a salir adelante Esto no es una moda, si pretendes comerte el mundo seguramente alguien te corte las bolas La vida, elige a quien debe de explicarla, pero para ello primero habría que amarla Y habría que volar con ella, destino, quizás más allá de las estrellas Este rap que te atropella y en la puerta de tu casa se estrella y sella tu boca Siguiendo con filosofía, me importa una mierda si lees mi letra y tengo faltas de ortografía No espero nada del rap, te lo juro, jamás venderé mi culo a cambio de rastreros duros La música se desnuda y mi boca se queda muda, cuando Dios baje y ya por mi acuda Le preguntaré si en el cielo se escucha rap, si está feliz Tupac, si Barry White sigue igual de crack Un respeto a los veteranos, pero el mismo para los que comienzan y desean llevar los mismos años Me la suda si esto no te gusta, como dice Mexa King, chicale a tu madre con tu polla robusta Y habría que volar con ella, destino, quizás más allá de las estrellas Este rap que te atropella y en la puerta de tu casa se estrella y sella tu boca Y habría que volar con ella, destino, quizás más allá de las estrellas Este rap que te atropella y en la puerta de tu casa se estrella y sella tu boca Y habría que volar con ella, destino, quizás más allá de las estrellas Este rap que te atropella y en la puerta de tu casa se estrella y sella tu boca Y habría que volar con ella, destino, quizás más allá de las estrellas Y habría que volar con ella, destino, quizás más allá de las estrellas